Hola, ¿cómo te llamas? Nicolás, Gelfand ¿Tienes alguna expectativa del salto? Lo más probable es que me cague de mío Bueno, la cosa es pasarlo bien Bienvenido a Mundo Dinamo Muchas gracias Que tengas un buen salto Y vamos a por ello Vamos, vamos chilito ¿Qué tal el salto? Nunca más Me cague de mío Buenísimo, pero fuiste valiente Ya, genial Buen salto